Le agradezco a Yolanda Macío Trigo, perteneciente a la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y a Francisco Javier Mesa López, productor de maíz y dirigente de la Central Campesina Independiente en Sinaloa, que estén con nosotros esta tarde para entender lo que ha ocurrido en México con el tema del maíz transgénico. Yolanda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a Francisco Javier por estar con nosotros desde Sinaloa. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho saludarte. Para poner en contexto, Yolanda, a la audiencia, ¿qué es el maíz transgénico? ¿Qué podemos entender por maíz transgénico? Sí, bueno, mire, se ha convencionalmente decidido llamarlo transgénico, aunque la palabra estrictamente quiere decir que se insertan genes de otra especie. No todas las modificaciones de acuerdo a las técnicas de ingeniería genética son insertar genes ajenos. Algunas son alterar la estructura genética del propio organismo que se está modificando. Pero bueno, en general les llamamos transgénicos porque la diferencia con el mejoramiento convencional, que es lo que la humanidad ha hecho prácticamente desde que inventó la agricultura, ¿verdad? Es cruzar un individuo completo, en este caso una planta de maíz completa con otra planta de maíz completa, y de ahí de la progenia, o sea, de los hijos de esas plantas, lo que todos aprendimos con Mendel en la secundaria, ¿no? Se van seleccionando a través de varias generaciones las características que se desean. Con el caso de la ingeniería genética que se empezó ya a aplicar y a lanzar al mercado en los noventas, lo que sucede es que con técnicas de laboratorio muy sofisticadas, sí se puede alterar el ADN del propio organismo del que se trate, o se puede insertar un gen de otra especie. Por ejemplo, yo ahí uso siempre un ejemplo que me llama mucho la atención, que es que hay investigación con fresas para insertarles genes del salmón para que aguanten más congelación, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Nunca habíamos transformado, siempre hemos modificado genéticamente plantas, animales, para nuestro beneficio, pero con la técnica convencional que le expliqué al principio. Esto empezó en los noventas y no tiene precedente en la historia humana, nunca se había hecho antes, ¿no? Sí. Francisco Javier Mesa López, ¿el maíz transgénico es más fácil de cultivarlo? ¿Es más productivo? ¿Se genera más alimento con el maíz transgénico que con el maíz, vamos a decir, genéticamente natural o genéticamente original? Buenas tardes. De luego que sí. Nosotros acá en Sinaloa no sembramos maíz transgénico. Sembramos maíz híbrido, lo que decía Yolanda hace rato, lo comentaba muy bien, de que de las variedades de maíz híbrido que tenemos, vamos haciendo una fusión para que salga un mejor híbrido. Pero no le transformamos la molécula, lo molecular de la estructura es lo transgénico. Nosotros sembramos maíz híbrido y tenemos productividades ahorita promedio de 12 toneladas. El transgénico es maíz amarillo. El transgénico maíz amarillo viene en su mayoría de la zona granera de Estados Unidos y aquí en México se está importando 18 millones de toneladas, contrario a la política de soberanía del gobierno de la República, que fue lo que criticaba mucho de las administraciones pasadas, de que en el Plan Nacional de Desarrollo iba a reducir la soberanía elementaria. Y ha sido todo lo contrario. Eso es lo que yo les puedo comentar de inicio. Sí. ¿Daña la salud el maíz transgénico, Yolanda Maciutrigo? Sí, hay evidencias, hay evidencias, hay experimentos hechos con animales alimentados con maíz transgénico y con maíz transgénico aquí vamos a ligarlo a la cuestión del glifosato. El maíz transgénico resistente a herbicidas se vende en un paquete tecnológico que tiene que aplicarse glifosato para controlar las llamadas malas hierbas, que no necesariamente son malas hierbas. Pero sí hay evidencia. ¿Qué es lo que pasa? Ha habido varios estudios en distintas partes del mundo con animales en laboratorio que demuestra que las ratas del laboratorio, por ejemplo, hay un estudio muy conocido en Francia, el de Ceralini, que a las ratas les dio cáncer. Después de alimentarlas dos años con maíz transgénico, empezaron a desarrollar tumores cancerosos. Pero ¿qué es lo que está pasando con esto? Que la investigación está sesgada. O sea, no se han dado presupuestos suficientes. Las transnacionales que han invertido una gran cantidad, miles de millones de dólares, en tener plantas transgénicas en el mercado, rápidamente tapan este tipo de investigaciones. Rápidamente. Hay que pensar que es un mundo en el que ya las empresas transnacionales luego manejan presupuestos para la investigación mayores que todo nuestro Conacytel. Y es investigación secreta y tienen influencia en las universidades. Sin ir más lejos, ahorita me estaba acordando del caso de cuando se descubrieron los primeros transgenes que no siembra de maíz transgénico en Oaxaca, en la Sierra Juárez. Lo publicó un investigador de Berkeley, California. Esto sucedió en el 2000, Ignacio Chapela. Lo publicó en Nature, en una revista prestigiada de este tipo de temas estadounidense. Y casi le cuesta el trabajo. Lo corrieron porque demostró que, aunque estaba prohibido sembrar maíz transgénico masivamente en México, como entraba en las importaciones, y sigue entrando, ¿eh? Todo el maíz amarillo que compramos del exterior, o sea, de Estados Unidos, es transgénico. Como demostró eso y afectó los intereses, sobre todo en ese entonces de la Monsanto, y Monsanto tenía proyectos con Berkeley, bueno, pues rápidamente lo quisieron correr. Él se defendió. Y hay otros casos en diversas partes del mundo donde investigadores que se lanzan a demostrar en serio los daños que puede causar el consumo reiterado de maíz transgénico, pues tienen problemas para continuar adelante con sus proyectos, por la influencia de las transnacionales que frecuentemente están financiando proyectos en esas mismas universidades. Por eso lo que hace falta es más investigación, pero de interés público, que no tenga estos compromisos con las transnacionales productoras de plantas transgénicas, ¿no? Sí, Francisco Javier, ¿está de acuerdo usted con que el maíz transgénico daña la salud? Sí, Francisco Javier, le pregunto si está de acuerdo usted con el tema este de que el maíz transgénico daña la salud. Bueno, yo le comentaría al auditorio principalmente que nos está escuchando y le comentaría a Yolanda respetuosamente que nosotros desde 1999 venimos usando el glifosato y lo usamos responsablemente. Cuando dicen que el glifosato es un causante de daños a la salud, yo le quiero comentar a Yolanda que no es lo único que causa daño a la salud. Si nomás fuera el glifosato lo que le causara daño a la salud, pues entonces estaríamos felices los productores de que de alguna manera este nomás fuera el glifosato. No, el fertilizante es un causante de la salud que uno lo usa responsablemente. Ya se ha demostrado en las ciudades donde tienen amontonado el amoníaco, donde no lo transportan correctamente, lo que sucede cuando se tira o se fuma el amoníaco. Ya se ha demostrado lo que sucede con las ciudades que están cercanas y que tienen toneladas y toneladas amontonadas. Igualmente sucede con las demás variedades. ¿Quién se anima a tomar medio litro de gasolina? ¿Quién se anima a ponerse atrás en un carro en donde esté saliendo humo y que es perjudicial para la salud? ¿Quién se anima a los que usamos nosotros, Yolanda, en casa para matar las hormigas, los insectos, los insecticidas? ¿Quién se anima a ponérselo en la nariz un ratito? El glifosato no dura cinco días en la tierra. Lo usamos responsablemente desde 1999. Es el herbicida que más se usa en el mundo. Es normal que tenga críticas. Es normal que tenga críticas. Porque es el que usamos nosotros en la producción. Si no nos sirviera, ¿desde cuándo lo hubiéramos dejado? Pero lo usamos responsablemente. Lo usamos combinado con los litros de agua adecuados. Sí, es un herbicida que sirve para tumbar la maleza. Ya lo hemos dicho, ya sería del dominio público esto. Entonces, se quiere producción, se quiere que la ciencia, porque aquí es un asunto de ciencia, no es un asunto ideológico. Se nos pide a los productores del norte, aumenten la producción. Ok, de ocho toneladas que teníamos en el 2000, hoy tenemos 12. Nos quitan el glifosato y nos quitan la forma de exportar. Hay otro decreto, ahorita vamos a hablar de dos decretos, del glifosato y del maíz transgénico. Pero hay otro decreto que ahora sacó el presidente que nos prohíbe exportar maíz blanco. Imagínate lo que representa, no tenemos apoyos, la agricultura comercial abandonada. Y todavía dicen, dejen el glifosato. Los americanos tienen tratado con nosotros, los canadienses tienen tratado con nosotros. Ellos lo usan, a ellos no les prohíben usar el glifosato. ¿Qué pasa con eso, Yolanda? ¿Por qué los ambientalistas no se van a Estados Unidos? ¿Por qué no se van a España? ¿Por qué no se van a Argentina? Y les dicen que dejen el glifosato, que son los que están compitiendo con nosotros. Sí, me detengo ahí. Ahorita vamos a continuar con la conversación. Vamos a continuar con la participación de Yolanda Macío Trigo respecto al glifosato. Si ella considera, si Yolanda considera que hay un uso responsable del glifosato en México y ante lo que comenta Francisco Javier Mesa López. Antes de continuar con esta conversación...